Alrededor de las 11.20 de este lunes se recibió un reporte al sistema de emergencias donde los comerciantes que tienen sus puestos instalados en la esquina de Juárez y Valdés Carrillo solicitaban la presencia de bomberos pues se originó una nube de humo blanco en el canar de La Perla, el cual causó una movilización de las corporaciones de rescate y seguridad pues se alertaban de un probable incendio. Al lugar llegó una unidad del departamento de bomberos, protección civil y dos unidades de seguridad pública así como de la Secretaría de la Defensa Nacional para luego confirmar que se realizaban trabajos de fumigación. Los comerciantes manifestaron que se alertaron debido a que además del humo blanco se percibió un olor a hule quemado por lo que reportaron el hecho.